y hermanito lindo acá te habla un líder tú crees hermanito lindo que me podrías permitir y el carrier manito y tú corre este offline el hermano es que tengo que entregar esta cuenta mañana hermanito en guardián en guardián 5 sí que le meto a full hermano ayer era esta cuenta de heraldo 1 mira vez la gente sacó también son mis seguidores hermanito me podrías permitir hermanito ves la gente dice dale hc hermano soy boston p papi empresario papi ya ya queda queda pique a pique el 4 pique a pique el lateral pique el lateral ya voy a carrer hermanos le he cagado gente no me des no me des no me des no me des estoy contando no se puede morir imagina que no se va a morir y ya se corrilla No, está bien, estoy bien con la Relay Estoy bien, estoy bien, estoy bien con la Relay Deja nomás, deja, deja Porque me, me, me me echó contra los dos Pe huevón Porque pensé que estaba solo Pero hermano, pensé que estaba solo Voy 3-1, weón Voy 3-1, hermanito, estoy tranquilo Tú sigue nomás ¿Te ves? ¿Te ves? Ya eres Fabricito, hermano Como estas, ayer me soñé que el booty Te mete a los dos puños en tu asterisco Que fue mi King Parase que en esa vasca te hicieron eso Papi, no sé por qué te soñarás eso, papi A mí el bootycito no me ha hecho nada, hermano ¿Por qué pensaron esas cosas, hermanos? Que me pulen el aano No puedo ir solo a guardiar con mucho joder Brindando jarras de cerveza Brindando jarras de cerveza Brindando jarras de cerveza Puta, no sé para qué te hago caso, concha de sumario. No sé para qué te hago caso. No, no quería romper porque sabía que Laxy estaba atrás. ¿Por qué le hago caso a este jetón? No, es que es obvio, pez. Si es que no lo ves a Laxy, tiene dame que retroceder un poco, pego. Ahí, 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 ahí. ¿Te vas a molestar conmigo? Nada, nada, mi King, nada, nada, está bien, no pasa nada. Jugamos, 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 sigamos, sigamos así, estamos ganando igual. ¿Oye, qué? Es el neutral que tiene, Magda. Vamos a zafar las torres. ¡Pío! ¡Maca, sale ahí! ¡Maca, sale ahí! ¡Sale ahí! ¡Te pide el Axel! ¿Qué se dice? Lo anterior, peparches, ya me ha salvado. Bueno, bueno. ¡Oh, esto es una actividad del pasado! ¡Déjate de tener! ¡Parches, no! ¿Tienen Atos? ¿Atos? ¿Están jugando con Atos? ¡Umo, umo, al toque! ¡Umo, umo, umo! ¡Vamos arriba, ¡vamos arriba, amigos! ¡Tiene D-DA! ¡Tiene D-DA! ¡Al toque todo, 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 todo! El parador Keison Piedra donó 20 besitos, gracias. ¡Maca! Ese sniper está quemado de verdad. ¡Cara de gato llorando de pisa! 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 ¡Te dije que el humo era todo, ¿o no? ¡Sí, sí, sí! ¡Soplóngó! ¡Activa tu pipa, mano! ¡Mira, weón, cómo se muere, weón! ¡Mira cómo se muere ese sin activar su pipa, papi, weón! ¡¿Qué es eso?! ¡Qué harán, weón! ¡Está firme, weón! ¡Me han matado en mi torre! ¡Maca, en mi torre me han matado, weón! ¡Oh, viejo! ¡No sé cómo se han muerto ese serio, weón! ¡Vete nomás, Maca! ¡Vete, vete, vete! ¡Ya lo mataste! ¡Vete! ¡Maca, vete, vete! ¡Vete, vete, vete! ¡Vete, vete, vete! ¡No tienes que importar! ¡No mueras, no! ¡Atrás, atrás! ¡Pon centric, pon centric! ¡Ese weón! ¡Ese weón del brister, weón! ¡Firme, weón! ¡Nos está cagando, weón! ¡Ven, ven, brister! ¡Ven, ven, 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 ven! ¡Ven, acá está, ven, ven, ven! ¡Está ahí, PG-ente! ¡Pon centric, pon centric, pon centric! ¡Tengo humo, Maca, Maca, tengo humo! ¡Uno, Maca, myself, maca! ¡Ah! ¡No, viejo, no estoy, viejo! ¡No, viejo! ¡No, viejo, no estoy, viejo! ¡No estoy, viejo, no estoy en mí yo, ni en mi life! el parador vino al fondo borrado no 30 veces gracias, maxreus déjame decirte amigo mío que eres una caca x tu solo usas este héroe por tu hombro nada más tu cerebro se bloquea y no utilizas tu seis para transformarte en otro héroe y avanzar piensa fe chato no seas animal caca con ojos caca con ojos caca centry centry por que ese huevon tiene centry centry pero acabe huevon por que ahí acá Sigue 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 mierda porque vete Oye ese weo que se mete adentro Rompe rompe No tenía visión Rompe maca decir Que el ven sienta a Chaco Su madre mira el Sniper se está tepeando wevah en vez de caminar wevah Que chaco mare estoy matando al al anti-made bruto de mierda Cómo vas a matar a un anti-made o wevaz si blinkea ¿Con qué lo pescas a un anti-majo? Dime, huevón ¿Qué rompa, P, huevón? Si estáis matándolo Ya estamos mechando arriba, huevón Mira Que no rompa, ya rompió, huevón Ya de su madre, huevón Sal de ahí, te va a llamar Oh, viejo, y lo peor es que Este brintero está armado, puede tanquear Pero no mecha con nosotros, ¿no? Te ha de sumar, ese huevón, huevón Gente, te dejen su reacción al stream, hermanos Me encajajara, si pierdo Me encocora, si van Mira, mira cómo va Cuidado, te blinquean y te huelen, hermano No tienes cómo escaparte, hermano Vende esto, vende esto Sí, quítate esto y súbete tu filo demoníaco, mano Te da más daño, P, brother ¿Qué haces con un antifaz, papi? Minuto 3.41 ¡Alisten los smogs! ¡Vamos, Roshan! ¡No paran, pleito, sin su Roshan! ¡Sin ese huevón! ¡No paran, pleito! ¡No paran, pleito! ¡Go, go, go! ¡Que me siga el sniper! ¡Que me siga alguien! ¡Vengan todos, vengan todos! ¡Que chucha que rompa! ¡Que chucha que rompa eso! ¡Ve, espera, Maca, Maca, espera! ¡Acá, mira dónde chucha estoy! ¡Vaya mierda! ¡Atrás ustedes! ¡Yo me lo llevo atrás, atrás! ¡Atrás! ¡Ven conmigo! Relay, tú a pegate a mí, ven! ¡Tú y yo no van a defender! ¡Estos monedos no van a defender! ¡Despausea, despausada! ¡Despausada, después de este Roshan X, es nuestro! ¡Keyra, despausada! ¡Ah, quiero tanto, me quiero tanto! ¡El parador Andrés Aguirre donó 30 besitos, gracias! ¡Uy, madre! ¡Tengo smog, viejo! No sé qué mierda están esperando Vamos, pe, vamos Tengo roncha Voy a estar acá encerrado Vamos Vamos, vamos, vamos Yo voy, yo voy Que rampa esto No defiendan eso Es por gusto Sí, danse No, entre ustedes Lancen, nomás Lancen, avancen Son unos guanos Son firmes Son unos guanos Son Estoy diciendo Que caiga ¿Qué importa lo de abajo? Putis, van abajo Nada, huevón Oh, viejo ¿Por qué no usas tu primera, huevón? Ay, por qué no usas tu primera Qué estrés, huevón Qué estrés estos soplones son Tienen dos forces Y no me forcean, huevón El parador Martins Verás, te quedó No veinte besitos Gracias Acá, mira Ven, ven Me tengo roncha Ven No me puede matar No me puede matar a mí, huevón No me puede matar No me puede matar a mí Ese huevón El parador Raúl Lloren Quedó no veinte besitos Gracias Hola, maquita La vaca Lola, la vaca Lola, quiere cacharte No podemos, peor Porque ustedes están defendiendo Una barraca, huevón No quieren ir a mechar Porque están defendiendo Esa barraca, huevón ¿A qué estrés, huevón? Que no quieran pelear, huevón Por una barraca Mira, el otro burro Cáyanse a la mierda Fuera, mierda Aparte Esos dos super Fuera igual Mira, ahora Ahora Cáyanse a la mierda Esta barraca Todo el Dota, huevón ¿A qué estrés, huevón? No sé Por qué Esa fijación Con esa barraca Hoy Ya perdimos el Dota, huevón Gracias a ustedes, huevón Ahí está, peorán Ahí está, ¿no? Ahí está, peorán Ahí está, peorán Ahí está Sigan defendiendo Su barraca Sigan defendiendo Su barraca Sí, peorán Ya fue el Dota, peorán Ya fue el Dota, hermanos Ya fue, huevón Ahora sí, defiendan Porque no tenemos nada Para defender las torres Ya, macha Ya, causa Relájate Ya fue, ¿eh? El Merchant de la muerte Que rompan, no más Gente, que rompan, no más Uno va a defender El parador Por Kevin y a un parador Y donó 20 besitos Gracias Para eso le da clase A Macarius Procte por las huevas Ah, son unas basuras Mi team Comenzando A puta con Ahí está, peorán Ahí está, peorán Ahí está, peorán Cállate Cállate, maca Ya fue, ya Ya fue, mierda Yo también estoy renegando Fuera, mierda Tú tienes la culpa, huevón Porque no querías me echar En ningún lado, huevón Cállate, maca Cállate, cállate Cállate tú, huevón Puta madre, huevón Todo el rato querías defender Esa barraca Y todos te han hecho caso A ti, huevón Sí, me llega el picho Porque esto te lo estaba ganado Y por tu huevada No quieres ir al Rocha No quieres ir a ningún lado Fuera, mierda, huevón Cállate, ya, viejo Cállate, ya, mierda Y el middle power Cállate, esta basura, huevón Por eso todo tu vida Te vas a quedar en esa medalla Bruto de mierda Sí, tú eres muy inteligente Con tu sniper Que lo atrapan en todos lados, huevón Asqueroso Eres asqueroso Lacra Eres asco Lacra Sí, papi Por eso eres Geraldo Como yo, pe, basura Pe, basura Te vas a quedar En esa medalla Qué basura de ti, huevón Mira esta lina La que más hablaba, huevón 5-12, huevón No se saca el glimmer, huevón Que la están cachando A pepa super Este es otro Wano, huevón No sé cómo lo matan, huevón No sé cómo lo matan Este brister, huevón Este lo voy a reportar, huevón Es una basura, huevón Por toda su culpa Vamos a perder este Dota, huevón 6-10 mi sniper, huevón 5-12, huevón 4-9, huevón 1-23, huevón Qué rico final Feliz, final, feliz Qué huevón Concha de su madre Él tiene la culpa Este huevón tiene la culpa, huevón Esta basura tiene la culpa, huevón Acá no quería ir a Royshan, huevón No quería ir a Royshan Porque tenía miedo De ahí Papi No dicen que no Quedémonos a defender Tenemos Royshan Podemos mechar Y se queda en base Para defender una barraca, huevón En vez de ir todo medio, hermano Qué estrés Esa basura, huevón Puta, y el sniper otro guano, huevón Que nunca, huevón, mataba a nadie Lo que me dice, huevón ¿Está abajo? Estoy matando al Mayina Estoy matando al Mayina Harto lo has matado Guanazo Emperador Miguel D. H. Don... A dos, tres, tres ¡Presor! Rozor, ¿y si le quiero enviar a unas malcriadas? ¿Cómo haríamos? Rozor, ¿y si le quiero enviar a unas malcriadas? ¡Pues logramos! Rozor, rozor ¿Qué es todo? Rozor, ¿qué es todo? Rozor, ¿qué es todo? ¿Qué es todo?